Bueno, las chicas Maradona, hablando del papá, fuerte, mire. ¡A ver! Durante años, el Diego mantuvo una relación incondicional con la Dalma y la Janina, ¿viste? Pero desde que empezó a tirarle con munición gruesa a mamá Claudia, la cosa poco a poco empezó a ponerse picante. Y encima, ahora que decidió repartir la tarasca de la herencia entre todos los hijos que supo fabricar, la soga parece haberse tensado todavía más con sus chancletas predilectas. Tal es así que ya se empiezan a alargar su verdad en la tele, ¿viste? Muy dolorosa la situación en general, como para hablar así livianamente, pero sí, está todo bien. Así, así. Más allá de las cosas que él pueda decir en televisión o lo que sea, está todo bien. Sí, más o menos. ¿Le duele cuando él usa esas frases? Porque a lo mejor tiene un entorno que lo empuja un poco a decir esas cosas, como que a tu mamá le convenía la adicción. Esas frases que la verdad que me imagino que duele mucho, ¿no? Qué mala leche vos, ¿eh? Obviamente me duele más que nada porque yo estuve ahí y sé cómo fueron las cosas. Imagínate. Y también me quedo tranquila que él sabe también cómo fueron las cosas. Más allá de esta situación puntual, me parece que él sabe perfecto cómo fueron las cosas y me quedo tranquila con eso, más allá de lo que se puede decir en televisión. Toma pavo. De verdad para mí no tiene que ver con la plata, pero bueno, nada, espero que se solucione todo. Sí, sí. Él dice que él cree que vos preferías verlo muerto. Es muy fuerte lo que dijo, ¿no? Porque vos no quisiste firmar la última intervención mía en la clínica. No quisiste firmar. ¿Esto qué quiere decir? Y lo digo claramente. Vos querías que yo me muriera para quedarte con todo. La pregunta de opinión ahora para Janina Maradona. Cuidado. ¿Cuál de estas situaciones afectó más a los Maradona? Te voy a buscar a tu casa. Ya les lo bajado. Están las que armamos. Están las que me ayudan sin el chile que fui bien. El doping en el Mundial de Estados Unidos 1994. Toma América y le gustaba que le haga el amor. La internación en Punta del Este en el año 2000. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Los hijos de Diego con otras parejas. 18. O el divorcio de sus padres. Marido y bucán. ¿Cuatro situaciones difíciles? Todas difíciles. Para los Maradona. No tienen nivel. Soy una mamá del divorcio. Por eso yo estoy en la D. No. Yo estoy en la D. No, para mí no. No, eran chicas. ¿Eh? Pero ella es muy pegada del padre. O sea, en la internación. En la internación en Punta del Este, sí. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Respuesta D. Divorcio de sus padres. A cruzar los dedos. Las cuatro son situaciones realmente difíciles. ¿Y qué quiero en mi casa? Aparte, lo difícil es que han sido públicas. ¡Presa! ¡Presa! Pienso que para Janina, como para toda hija, debe haber sido la D también, el divorcio de sus padres. Eh, no. En realidad sí, es como hijo de T. que todas nos afectaron un montón. Pero a mí como hija, ver a mi papá en la internación fue... Horrible, esa es la palabra. La herencia, la herencia. El fazuli. Ahora se la van a repartir entre todos los hijos. Toma pavo. ¿Qué pasa ahora? El 10 va por todo. La pelota no se mancha. Habría anulado el testamento que favorecía a dos de sus hijas, a Dalma y a Janina. Sigan mamando. Una funda, una palabra. Mamarracho. Mamarracho. Y ahora te ponemos a la otra que te encanta. Para, para, para. ¿Por qué mamarracho? Claro, fundamento, fundamento. No, en esto te puedo fundamentar de pe a pa. Sos terrible, eh. Para describir esta foto. No, pero me parece un montón todo, no sé. Mucha información de eso. Claro, como, no sé. Mucha flor, mucho zapato. Mucho todo. Pero bueno. Bueno, sí. O sea, a mí no me gustó todo. Y se nota mucho. Encima, todo indica que hay serias chances de que Dalma se sume a la nueva edición de la quermese bailable de Tinelli, donde se sabe que entre una cosa y la otra, hasta la mugre mejor guardada tiende a brotar a borbotones como en un surtidor. Así que veremos cómo sigue su curso este agrietamiento familiero que está quedando cada vez más expuesto en escena, doña. ¿Tu vuelta al bailando sería un hecho? No, todavía no. Hay que ver, hay que ver. ¿Ves la pista si bailás? Haciéndote el aguante. ¿En la pista? No creo, no creo. ¿Es un jurado? No, pero sí, hablé con él para contarle cuando me llamaron. ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? ¿Qué queríamos decir? Olvídate. Olvídate. Y no, la verdad es que... Sí, sí. Le puso la mejor, tanto la mejor que pensé que me estaba boludeando. Olvídate. Que no, me está jodiendo. Y no, la verdad es que también entiende que mi trabajo también pasa por otro lado, que de sus cosas personales. Te quiero, te quiero. No, no te puedo creer que en los hechos de Mezcadones la pregunta era opciones. El peor momento de Maradona. La droga, los hijos que tienes repartidos por el mundo. La separación de los padres. La muerte. Che, y era un buen programa, de instrucción general. Pero al que negro se me ocurrió un programa nuevo. Pero este es una mierda. Te pegamos en los huevos. El realista, el concurso de preguntas, te pegamos en los huevos. ¿Cuál fue el primer momento de Muscari? El día que un ladrón le saqueó toda la casa y tuvo que hacer la denuncia. El día que le levantaron un programa por bajo rating. Cuando se pegó un palo con la moto y le dieron 8 puntos. Es cosa de loco. Ninguna de esas opciones. Pero que eso es cultura general. ¿Eso es cultura general? ¿Cómo te cae Maradona, negro? ¿Cómo te cae, Diego? Y Diego es Diego. Esto es un afer aparte, ¿viste? Yo me acuerdo del genio del fútbol. Ese es inolvidable. Ahora, qué sé yo, es un circo. Esto no me chupa un huevo. Claro. Es generacional. Escuchando a Dalma, pensaba en el clan de los Maradona y lo que se dice y lo que es. Porque Dalma decía que a ella lo que dice el padre en los medios tanto no le afecta porque ella sabe que él sabe lo que en realidad sucedió. Lo cual está habilitando la clara teoría que una cosa es lo que dice al menos Maradona en las cámaras y otra cosa es lo que sucedió. Claro. Ahí me parece que hay uno. Pero también creo que hay un cambio de estrategia de las hijas porque antes no querían hablar. También saben que a Maradona les molesta. ¿Te acordás que no quiso que vaya Rocío Oliva? Le molestaba que esté Verónica Ojeda. No sé si le hace tanta gracia que Dalma forme parte de esto. ¿A vos te falta el banner del bosque de Quilme atrás? Bien toda. ¿Te parece de moda? Está muy fuerte. Está desabrigado. Está de moda, Elena. Está de moda. ¿A vos te parece, negro? Es tonto. No sé. No te estoy mirando a vos. ¿De la época de eso no? Sí, querido. Hablando de cómo eran antes los ocho escalones. Buenas preguntas. Sí. ¿Vos sabés? Y esto es algo para Mario también. ¿Sabés cuál es el himno de los locutores? ¿Cuál? Lo hizo Ludwig van Beethoven. ¿Cuál? Callate. Para Eliezer se llama. No. Pero es nuevo, ¿eh? Yo no lo conocía. Para el gozal. ¿Cómo? A ver, 22, 23 años. Heard. ¿El Heard de Valeria Lynch? No. Porque hubo varios. Hubo varios. Yo entré en el original, ¿viste? En 1970. ¡Wow! ¿Qué es con Valeria Lynch? No hablábamos de la próstata en ese momento. No. Ni te dolía el Seattle. ¿Ese era con Valeria? Este... ¿Y vos venías de dónde? ¿Qué preparación? Venís de una familia de tu viejo, tu mamá, todos virtuosos, músicos, artistas. Gente, gente, así, músicos clásicos. Pero bueno, había toda una locura en mi familia. ¿Y por qué te convocan para esos musicales que había que tener formación? Y era... Había todo como una especie de grey hippie. Sí. Y andábamos todos dando vueltas y haciéndonos notar en la Plaza Francia, nos reuníamos. ¿Y qué hacías con la guitarrita en esa época? Y ahí... ¿Folclore? No, de todo, ¿viste? Más que nada temas míos. Empezaba a desarrollar la locura, ¿viste? Ahora me acordé. También estabas, por esa época, editando Expresso Imaginario. No, no, no. Una revista, ¿cómo equivoco? No, el Expresso fue en el año 1976. Bueno, ahí, en los 70. Sí, bueno. Sí, más acá. Eso fue una especie de proeza. Eso lo comandó el querido Jorge Pistocki, que se murió hace poco. Yo era el director de arte, diagramación, ilustración. Y, bueno, fue una respuesta... Mítica. ¿Competían con pelo? No. Era otra cosa. Pelo era musical. El Expresso Imaginario... Sí, sí, tenía política, tenía... No, no, política, no. Era todo, ¿viste? Poesía, arte, mucho arte, mucha ecología. Y muchas respuestas que los milicos ni siquiera pudieron entender por la falta de cerebro. Si no, yo no estaría acá. Es verdad. Bueno, también después él fue... Ahora nos va a contar algo más el negro. ¿Y qué está haciendo ahora? Gracias.